Es momento de hablar de medio ambiente en France 24. La contaminación por plásticos está llegando a los lugares más recónditos del planeta. Científicos suizos y alemanes descubrieron grandes concentraciones de microplásticos, que son trozos de este material de menos de 5 milímetros de diámetro, en muestras de hielo tomadas que van desde los Alpes suizos hasta el Ártico noruego. Y los resultados parecen indicar que la mayoría de estos están llegando hasta los lugares que hemos mencionado a través del aire y caen a la superficie en forma de lluvia o de nieve. El estudio publicado el 14 de agosto corrobora los resultados obtenidos por una investigación de estadounidenses del proyecto Pasaje del Noroeste en el Ártico canadiense, donde también encontraron en el hielo restos de este material descompuesto en pequeñas partículas o filamentos. Incluso sabiendo la concurrencia del plástico en el hielo y su ubicuidad, para nosotros fue un duro golpe ver que lo que en un principio parecía como una capa de hielo normal en un lugar tan bonito y tan prístino, estaba lleno de este material tan foráneo al medio ambiente. Había tanto plástico que se podían ver todos los filamentos y fibras sin ayuda de un microscopio. Los científicos, a raíz de estos resultados, creen necesario que se investiguen los efectos que los microplásticos puedan tener sobre la salud humana y cuántos estamos inhalando, si estos sí son transportados por el aire, como parecen indicar los estudios. Y seguimos hablando de hielo, o más bien de su desaparición. Islandia celebró el funeral el 18 de agosto del glaciar Ock. Es el primero en desaparecer por el deshielo en la isla. Oficialmente perdió su estatus de glaciar en 2014. Cientos de personas, entre ciudadanos, científicos y políticos, acudieron para la colocación de una placa conmemorativa con el título Una carta al futuro. En ella, los islandeses dejan constancia de que son conscientes y de que también saben qué hay que hacer para luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Pero dicen, solo serán sus descendientes los que sabrán si ganamos la batalla. Se convierte en el primer monumento a un glaciar desaparecido por el cambio climático en todo el mundo. En otros temas, los expertos encargados de la protección de especies de fauna y flora en peligro de extinción se reúnen en una cumbre que se celebra en Ginebra hasta el 28 de agosto. La cita se da tras la publicación de un informe en mayo que advertía del rápido declive de especies en el mundo. Creada hace más de 40 años, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro regula la compra-venta global de estas y protege a unas 36.000 especies de animales y vegetales en el mundo. De esas, el comercio de 900 está totalmente prohibido. También impone mecanismos de sanción en contra de los países que no respeten las regulaciones. Este año, los elefantes africanos, las jirafas y los tiburones serán algunos de los temas prioritarios. Estos últimos están desapareciendo a gran velocidad, cazados sobre todo por sus aletas. Incluso si no se pescaran más tiburones en el Atlántico Norte a partir de hoy, si no se mataran más tiburones, los científicos estiman que la población no se recuperaría sino hasta el año 2070, ni siquiera a un nivel en el que la pesca se aconsejara de nuevo. Es aterrador. Uno de los puntos de debate será el contrabando y la caza ilegal de especies protegidas. La secretaria general del organismo quiere que el tráfico de animales y plantas sea castigado con penas similares a las impuestas para la trata de personas o el narcotráfico. Más de 3.000 expertos de 183 estados miembros decidirán durante esta cumbre que se da cada tres años el nivel de protección que tendrán cientos de especies en el mundo. Para ONU Medio Ambiente, esta convención ha sido clave para el cuidado de la biodiversidad. Tenemos que encontrar el equilibrio entre personas y naturaleza y la convención es una influencia positiva cada vez más fuerte. Al fin y al cabo, se trata de un balance entre la necesidad de proteger de la extinción a especies de plantas y animales y la necesidad de las naciones de usar estos recursos para el comercio, para el crecimiento y para el desarrollo. Y funciona, realmente funciona. El comercio regulado y sostenible funciona. Y finalizamos hablando del viaje que inició Greta Thunberg hasta Nueva York. La joven activista sueca que dejó de viajar en avión por las altas emisiones de CO2 de este método de transporte zarpó el 14 de agosto desde Plymouth, en Reino Unido, en una travesía que durará dos semanas. Lo peculiar de este trayecto es que se está llevando a cabo en un velero cero emisiones. El Malitzia 2, de 18 metros de eslora, está equipado con paneles solares e hidrogeneradores que proveerán de electricidad al barco durante su recorrido hasta la Gran Manzana. El motor se mantendrá apagado en todo momento, salvo que se dé alguna emergencia a bordo. Greta Thunberg ha estado publicando actualizaciones desde el barco y como cada viernes desde hace más de un año, no dejó de hacerse una foto con su ya emblemático cartel en el que se lee Huelga por el Clima. En otro tuit compara su viaje con hacer un camping en una montaña rusa, pero asegura no estar mareada. El objetivo de Greta es asistir a la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en Nueva York, que se celebra en septiembre y donde tienen además planeado organizar la mayor huelga global por el planeta. De Estados Unidos, la joven activista se desplazará hasta Chile, donde en diciembre se celebra la COP25, que es la cumbre sobre cambio climático más importante del mundo. Gracias por acompañarnos en Medio Ambiente de France 24. Hay más en France24.com.